Mira, hay muchos videos que por diferentes razones, pues, los guardo así como que en un lugar especial, obviamente, como comentas tú, los primeros, que de hecho hace poquito hice como un viaje en el tiempo, me puse a ver los de los videos que iba haciendo antes y los veo y digo, ay, güey, hubiera hecho otras cosas distintas. Que ya le ves cómo mejorarlos o qué le... Sí, ya ves el paso del tiempo y dices, ah, está, estaba morrillo, o sea, esas ideas que hice ahí, a lo mejor ya no las hubiera hecho igual, pero los guardan un lugar especial por lo que representan. Es el primer video, pues, obviamente sí es importante, pero para mí el que causó más impacto por todo lo que hay alrededor fue el documental que hicimos del viaje a Copa Libertadores. Yo tuve la oportunidad de viajar a Argentina cuando fue el partido de fase de grupos a River, entonces desde el momento que calificamos en el partido a Toluca, yo tenía en la mente que yo tengo que hacer ese viaje, o sea, por razones personales de que yo quiero hacer ese viaje, yo lo tenía grabado en la mente. Entonces al momento de que ya se define que lo podemos lograr y todo, pues vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer algo que nunca hemos hecho, documentar un viaje de este tipo. Ya se había hecho, creo, el video del viaje a Seattle, que tú también andabas ahí, yo creo que tú fuiste el que documentó mucho el video. Entonces yo ya había visto que se estaban haciendo ese tipo de cosas y dije, yo quiero hacer uno también, o sea, quiero aprovechar este viaje y lograrlo. Entonces ese video me gusta mucho porque ilustra un poco ese sentir de cómo se siente un viaje internacional, cómo se siente un viaje a Libertadores, porque todo mundo recordamos los partidos de antes. Entonces, por ejemplo, yo tengo muy grabado el partido de Tigres contra Banfield de visita, porque yo recuerdo haberlo visto y recuerdo haber visto a la gente de la barra en las tomas. Y dije, o sea, qué impresionante que ya estamos ahí, o sea, obviamente como presencia. Y al momento en que llega el momento en que tú ya tienes la capacidad de hacer ese viaje, yo quiero también dejar algo. Quiero dejar, no lo quiero decir como un legado, porque a lo mejor se ve muy aparatosa la palabra, pero... Pero es tu manera de aportar. Sí, quiero dejar mi marca en lo que está pasando. Entonces, tío, para mí fue muy importante por la relevancia que tuvo ese Libertadores tanto para el equipo como para toda la gente, que fue como donde más explotó en su momento la pasión Tigres, porque estábamos en boca de toda América.